30 y tantos años separados. No es así. ¿No es así cuánto tiempo? Según una señora dice que son 34 años, pero no es así. En el 2005 se fue de mi casa. Tengo 20 y hay fotos ahí. Si se los pasé a la señora, parece que siempre ha estado también. No, eso es lo que se puede sacar el domingo, pero conmigo vivió hasta el 2005. No sé, yo veía a mi papá de luna domingo todos los días después del trabajo. No creo que hubiera tiempo para que fuera a dormir a otra casa, vivir a otra casa. El Tribunal de Familia, cuando fija la pensión de alimentos, señala un número de cuenta, un banco de expresión. Eso no cambia nunca más. ¿Cuál es el afán de todos los meses preguntarle, dame el número de cuenta, que no te doy el número de cuenta, que si no me das el número de cuenta no te voy a depositar, es que no te lo voy a dar, es que sí, dámelo. Y empiezan los discos. No porque él la agreda o sienta usted que le ofende, le da derecho a usted a hacer lo mismo. No es amenazo de muerte. Señora, según su apreciación errónea, no lo es. Según los hechos, lo es. Tenemos una nueva consulta de nuestras redes sociales. Dice, el año pasado me fui de una casa que arrendaba con contrato y el arrendador no me quiso devolver el mes de arriendo. Yo creo que se refiere al mes de garantía. A pesar que le entregué la casa limpia y mejor de lo que estaba. ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Cuánto plazo hay? Yo creo que se refiere en realidad al mes de garantía, que es el que el arrendador debe devolver una vez terminado el arriendo y habiendo efectuado los descuentos que crean que se deben a daños que ha producido por culpa del arrendatario. Si no se devuelve este monto, este dinero, se comete el delito de apropiación indebida. Lo que usted debiera hacer en ese caso es denunciarlo al Ministerio Público o Carabineros para que lo derive al Ministerio Público y se inicie una investigación. Tengan claro que esto es un trámite largo y complejo. Entonces evalúe si el monto de la garantía permite o justifica hacer este trámite. El plazo es el plazo de prescripción de cualquier delito que parte en 5 años, máximo 10 años. Vamos con nuestro próximo caso. Carla quiere que la esposa legal de su padre reparta la herencia de manera justa. Esta asegura que la están engañando. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Carla y doña Luisa, ¿cuál de las dos me cuentan cuál es su caso? Carla. Buenas tardes. Vengo a demandar a la señora. Porque hace dos años falleció mi papá. Y hay una propiedad en disputa y quiero que se me pague lo que corresponda. ¿Y qué relación tenía con su padre? ¿O tenía con su padre? Era su esposa, legalmente. Y nunca se separaron legalmente. ¿Y cuántos años hace que estaban separados? Ay, no sé. ¿Hace cuántos años? ¿Usted era pareja del papá de la señorita? ¿Cuántos años fueron pareja? Fuimos 34 años juntos. 34 años. ¿Y por qué nunca se divorció a este caballero? Porque, no sé. ¿No lo veían como algo importante a lo mejor? No le tomaba importancia. Se sentía bien conmigo y seguimos, pasó el tiempo así. Ahora que estuvo enfermo, ya a punto de morir, sí. Y encima de una hermana me dijo que Luisa me dijo, ahora sí que nos vamos a casar. Y no alcanzó. No alcanzó. Él era un hombre sano, no sé por qué. ¿Le pasó lo que le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo falleció? Bueno, yo me gradué un día jueves, de cuarto medio, y él cae enfermo al siguiente día. Según le dolía el estómago, entonces fue al hospital del Carmen, que es de Maipú, donde vivimos nosotros. Y le dijeron que tenía una gastritis. Volvió a la casa con medicamento y todo, y en la noche estaba mal, estaba como con terciana, tiritando, con fiebre mal. Entonces al día siguiente vuelve y lo dejan como en observación. A la una de la mañana, ya del día sábado, nos llaman de que lo operan de urgencia porque la úlcera la había explotado y se le había pasado peritonitis. Fue una operación de emergencia y ahí es donde se le pegó una bacteria y que después sería la causa de su muerte. Estuvo dos meses en coma, después estuvo como un mes más o menos vivo y falleció de repente porque nos decían que lo iban a dar de alta en Año Nuevo. Y falleció el 23 de diciembre para Navidad. Un minuto por 24. Por una septicemia que le provocó la bacteria, que se le pegó cuando le hicieron la operación de emergencia y úlcera hueca. Esas son las tres razones que salen en el certificado de defunción. ¿La única hija que tuvo con el señor? Sí. Esto fue hace poquito, dos años, es reciente, no es mucho tiempo. ¿Están bien? ¿Qué le da un poco de cosas serias también? ¿Cómo así? No, pero venimos por el tema de la Carlita nomás, que se solucione luego nomás, que pase todo rápido. ¿Y esa propiedad que dicen que compone su herencia, es la casa donde ustedes viven o es otra? No, no. El día del funeral de él, hablamos con un compañero de trabajo de él y fuimos donde trabajaba antes. Y por suerte me entregaron como todas las cosas que tenía él en su casillero. Y ahí encontré que había una propiedad. Sí, para acá. Había una propiedad y salió una carta de poder donde él le daba un poder a ella para que arrendara esa propiedad. ¿A quién? En el 2015. ¿A dónde? Exacto. A doña Denise, me dicen que está protegiendo la identidad de la señora, así que la vamos a tratar de Denise. Hay una foto igual ahí de él con mi mamá, que igual se nota que llevan hartos años juntos, entonces no es como... Bueno, esa propiedad la atasó ella en 28 millones, pero yo tengo el evalúo fiscal que es de 18 millones y siempre dicen, y en este programa también lo han dicho, que el evalúo fiscal es tres veces, o sea, el comercial es tres veces. Puede ser. Puede ser el doble o el triple, incluso más o incluso menos en algunos casos. Claro. Es bastante variable el evalúo comercial, por eso que no hay una regla genérica, no es simplemente decir el fiscal es dos veces el comercial. No. Puede variar. Por eso que es necesaria la tasación. Hay un dinero en el banco también, que ella me dijo que era 108 mil pesos y hay una notita amarilla que yo fui al banco y según dijeron que me correspondía más. Entonces ahí como que igual se sembró la desconfianza y ella me dijo que ahora con esos 28 mil 700 creo que está ahí, que me correspondían solamente dos millones. Y me lo dijo en forma de que te pago ahora un millón y después te pago el otro millón. Entonces igualdad de desconfianza como quien le ofrezca de esa manera. Esta es una tasación que hizo el banco, 28 millones 600. Y de eso ella le ofrece dos. Dijo que me correspondían dos millones. Ya, pues le vamos a pedir entonces a la señora Denise, que fue la cónyuge legal de su padre hasta el día de su muerte, que se sume a esta conversación para que intentemos llegar a un acuerdo. Don Orlando se llamaba este caballero. Sí. Y tomar conciencia que muchas veces el trámite del divorcio, adelante señora Denise, no se quiere hacer y se deja pasar el tiempo. Y en Chile, en nuestro país y en casi ninguna parte del mundo, el solo transcurso del tiempo no disuelve el matrimonio, no termina con el matrimonio. Y mientras sigue existiendo el matrimonio, siguen existiendo todos los deberes y todas las obligaciones propias de un matrimonio. Y entre ellas está el derecho a heredar a la otra persona. Entonces si don Orlando falleció estando legalmente cansado con doña Denise, aunque no le viera ni la punta de la nariz hace más de 30 años, sigue siendo el cónyuge legal de él. Doña Denise. Buenas tardes, señora. Muy buenas tardes. ¿Treinta y tantos años separados? No es así. ¿No es así? ¿Cuánto tiempo es? Según la señora dice que son 34 años, pero no es así. En el 2005 él se fue de mi casa. Por lo tanto, el resto de los años estuvo conmigo. La niña tiene 18 años. ¿Tengo 20 y hay fotos ahí? Si se los pasé a la señora, parece que siempre ha estado también. No, puede sacar fotos que es lo mismo, pero conmigo vivió hasta el 2005. Tengo testigos de eso también. No los traje ahora, pero sí tengo testigos. Es falso lo de 34 años. A lo mejor vivió con usted hasta esa edad, pero la relación con ella es bastante anterior. Hay antecedentes aquí. Es que eso lo puede decir ella porque puede inventar muchas cosas. No, 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 no lo inventa, trata de antecedentes. Porque antecedentes tiene como que diga que está viviendo con ella 34 años, lo que ella dice. Yo le estoy diciendo que haya vivido con ella. Ya. Pero sí ahora me da la impresión que sí, dada su postura a la defensiva. Lo que yo dije literalmente es que ellos tenían una relación de una data bastante anterior a la fecha que usted me está diciendo. Es que no es tan así. No es tan así. No es tan así. Yo nací en 1998. No, no está nacida. No, no está nacida. ¿Cómo nació la señorita si su marido no ha tenido una relación con ella? No, si está bien, pero no de 34 años. La niña tiene 18 años. Yo no he dicho que 34, pero de 2005, no. Ya es muy anterior a esa fecha. Eso fue lo que yo dije. Tengo 20, no tengo 10 horas. Es que no vivió, perdón, es que no vivió con ella. Señora, está tan preocupada de defenderse que no está escuchando lo que digo. Así que no tiene sentido esta conversación. ¿Cómo así que no tiene sentido? No tiene sentido. Usted me responde una cosa y responde otra. Como que si se hubiera vivido más años con usted, usted seguramente piensa que le da más derecho. No, lo que yo trato es de sacarle la venda que tiene en los ojos. Si la señorita tiene más de 20 años, este caballero por lo menos hace 20 años que tenía una relación con la señora. ¿Por qué terminó la relación entre usted y don Orlando? Cuando descubrí que tenía una hija. Porque ella fue a mi casa. Lo fue a buscar. Ahí cuando descubrí que tenía una hija, nos separamos. O sea, él mantuvo una doble vida, este caballero. Seguramente sí. De eso no se puede desconocer porque de hecho que ahora está y tiene 18 o 19 años. ¿20? Sí. Lo ha dicho varias veces. Sí, está bien. Lo acepto, no hay ningún problema en eso. Pero no es que se haya ido a vivir directamente con ella. ¿Ha tenido una relación paralela? Puede ser. Y eso por el hecho de que ella exista, pero... No sé, yo veía a mi papá de luna domingo todos los días después del trabajo. No creo que hubiera tiempo para que fuera a dormir a otra casa o vivir a otra casa. Ahora, ¿puedo hacer una consulta o acotar algo? Lo que quieras. Le comento. Desde el momento que él falleció, yo hice todos los trámites de la posición efectiva como corresponde, indicándole a Carla de que la plata que ella dice que está en el banco, que es un millón trescientos efectivamente, a ella le corresponden ciento nueve mil pesos, que es lo que responde, que se lo dijo incluso el banco. Yo nunca le he negado ese monto, incluso tengo WhatsApp donde le mandé el monto que le correspondía a ella. A mí el banco me dio ese papelito, el que está ahí. Ciento sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y siete pesos, dice. No, no, son ciento ocho por lo menos. El banco también me dijo a mí, me ha asesorado con la asistencia judicial de Santiago, abogado, y en el mismo banco también me dijeron lo mismo. Seguramente si preguntaron en fechas distintas, los dineros que están depositados en el banco van ganando interés. Y el mismo dinero, si preguntaron con meses de diferencia, puede haber generado interés y por lo tanto la suma puede variar. Ahora, ella no ha querido ir, yo desde un principio le dije lo que era, además hay otro dinero en el banco BBVA y ahí tiene que presentar ella documentación, cosa que no ha hecho. En ningún minuto no he estado dispuesta a darle lo que a ella le corresponda, yo nunca le he negado nada. Ella venía a preguntar por la casa, quiere obtener el valor que le corresponda de la casa. Perfecto. Yo también, ya tuvimos una reunión con un abogado, que es el de la municipalidad de Maipú, y ahí también le dijo lo que corresponde, el porcentaje que le corresponde. ¿Y cuánto sería eso? El 8.33 porque es el 50 más el 25, que me corresponde a mí, y el 25% se divide en 3, porque son dos hijas de mi matrimonio más dos de ellas. Por lo tanto, el 8.33, que es la suma que se saca del 1.300.000 que hay ahí, más del avalúo de la propiedad. Yo le ofrecí a ella cancelarle, si bien en un principio le dije, porque no teníamos plata, retiremos la plata del banco, le doy inmediatamente un millón, y el resto te lo pago en cuota. Con el paso del tiempo no me contestó nada, bueno, la última vez que estuvimos con el abogado, yo le dije, te doy un millón, dos millones trescientos, que corresponde aproximadamente. ¿Cuál es el valor que está tomando de la propiedad, el de las 28.600? De 28.600, ¿sí? Y eso del 8.33 corresponde a dos millones trescientos y fracción. Yo le dije, te lo pago inmediatamente, se lo dije, porque me conseguí como para pagarlo. Pero yo jamás le he negado lo que le corresponde legalmente. Es que ella dice que me corresponden dos millones y ese día... Dos millones trescientos y fracción. Ese día usted dijo dos millones cerrados y me dijo que me pagaba un millón al tiro y después me pagaba otro millón. Pero eso fue antes, después cuando hablamos con el abogado yo te dije, te pago los dos millones trescientos, incluso el mismo abogado te dijo... No, ese día, ese día dijo usted que me pagaba un millón. Perdón, ¿puedo terminar de hablar? Pero tiene evidencia que diga. ¿Puedo terminar de hablar? ¿Qué fue lo que dijo? Tú dijiste que no te interesaba. ¿Qué dijo el abogado? Yo no he dicho ni como lo que no me interesa nada. Ah, y otro punto olvidaba. Fui a la oficina de mediación que está en Tetino, la llamaron a ella precisamente, como a mí no me contestaba, para que ella fuera a asegurarse y a retirar la plata. Le dijo a la persona, a la mediadora, que no le interesaba. Yo cuando fui a buscar los papeles, salía una carta de poder que se hizo un año antes de que él falleciera, otorgándole un poder a ella para que arrendara ese departamento. Sí. Haciendo su fruto de... Pero eso fue cuando él estaba vivo y estaba en el cielo. Sí, pero es una carta de poder, es un poder simple para arrendar. Y esta carta o este poder termina con la muerte del mandante. O sea, cuando el caballero fallece, este poder ya deja de surtir efecto. Ya no tiene ningún valor. Lo importante es que la señora adquiere el pago de la cuota que le corresponde a ella, que son los tres millones y medio, y algo parecido debe ser respecto al banco. ¿En el banco cuánto dinero hay? En la posesión efectiva. Un millón trescientos y fracción. Un millón trescientos dieciséis y fracción. Un millón trescientos. Ahí se vuelve más fácil porque no hay... O sea, es lo mismo. Se divide mitad de mitad al principio. Que serían seiscientos cincuenta más o menos del padre. De los seiscientos cincuenta también sacamos el veinte por ciento. Veinticinco por ciento, perdón. Que serían ciento sesenta y dos coma cinco. Y sería lo que le corresponde a ustedes, que le dijeron a ustedes ciento sesenta y cuatro tres ochenta y siete. Porque yo no estoy tomando las décimas que hay, ni los pesos. Estoy redondeando. Está bien, está correcto. Ciento sesenta y cuatro tres ochenta y siete. Ese cálculo está bien hecho. Está hecho tal como yo les señalé en este gráfico. Ella me dice que son ciento ocho mil pesos. Es que eso fue lo que el banco me dijo a mí también. Si yo confiero a usted en el banco. Y me dice que son ciento ocho mil, ciento ocho mil. Acerquense al banco porque el banco a ella le dio otra suma. Sí. Que es absolutamente concordante si uno sigue las normas que da la ley para dividir una herencia. La suma que le da a ella es la correcta. Puede que sea por las fechas, puede que sea por los intereses. No tengo idea. O puede que sea que el otro caballero que sacó el cálculo lo haya hecho mal. Pero finalmente la suma que le dan a usted es la suma que corresponde. Ciento sesenta y cuatro. Solo, como le digo, que en esto consulté me dieron esas indicaciones que era cómo se dividía. Por eso es lo que yo le di la cantidad a ella. No es que yo lo esté decidiendo porque yo quiera. Yo averigüé. Como le digo, la asistencia en corporación. Es que el banco, yo cuando fui a hablar me dijo que el banco le entrega el dinero a una persona. Y ahí el banco ya no tiene nada que ver. Y esa persona es la que reparte el dinero. Pero, entonces, igual que me diga otra cantidad, entonces, quiero que se reparta de forma correcta mi parto. O sea, recibir lo que me corresponde realmente. Sí. Lo que usted va a tener que hacer. Perdón. ¿Puedo terminar de hablar? Pero tiene evidencia que diga. Pero, ¿puedo terminar de hablar? ¿Qué fue lo que dijo? Tú dijiste que no te interesaba. ¿Qué dijo el abogado? Yo no he dicho ni como mucha gente me interesa nada. Ah, y otro punto olvidaba. Fui a la oficina de mediación que está en Tetino. La llamaron a ella precisamente, como a mí no me contestaba, para que ella fuera a asegurarse y a retirar la plata. Y ella dijo a la persona, a la mediadora, que no le interesaba. Yo cuando fui a buscar los papeles, salía una carta de poder que se hizo un año antes de que él falleciera. Ya. Otorgándole un poder a ella para que arrendara ese departamento. Sí. Haciendo su fruto de... Pero eso fue cuando él estaba vivo y estaba en Tetino. Sí, pero es una carta de poder, es un poder simple para arrendar. Y esta carta o este poder termina con la muerte del mandante. O sea, cuando el caballero fallece, este poder ya deja de surtir efecto. Ya no tiene ningún valor. Lo importante es que la señora adquiere el pago de la cuota que le corresponde a ella. Que son los tres millones y medio y algo parecido debe ser respecto al banco. ¿En el banco cuánto dinero hay? En la posesión efectiva. Un millón trescientos y fracción. Un millón trescientos dieciséis y fracción. Un millón trescientos. Ahí se vuelve más fácil porque no hay... O sea, es lo mismo. Se divide mitad de mitad al principio. Que serían seiscientos cincuenta más o menos del padre. De los seiscientos cincuenta también sacamos el veinte por ciento. Veinticinco por ciento, perdón. Que serían ciento sesenta y dos coma cinco. Y sería lo que le corresponde a ustedes. Que le dijeron a ustedes ciento sesenta y cuatro tres ochenta y siete. Porque yo no estoy tomando las décimas que hay ni los pesos. Estoy redondeando. Está bien, está correcto. Ciento sesenta y cuatro tres ochenta y siete. Ese cálculo está bien hecho. Está hecho tal como yo les señalé en este gráfico. Ella me dice que son ciento ocho mil pesos. Es que eso fue lo que el banco me dijo a mí también. Si yo confío en el banco. Y me dice que son ciento ocho mil, ciento ocho mil. Acerquense al banco porque el banco a ella le dio otra suma. Que es absolutamente concordante si uno sigue las normas que da la ley para dividir una herencia. La suma que le da a ella es la correcta. Puede que sea por las fechas, puede que sea por los intereses. No tengo idea. O puede que sea que el otro caballero que sacó el cálculo lo haya hecho mal. Pero finalmente la suma que le dan a ustedes es la suma que corresponde. Ciento sesenta y cuatro. Solo, como le digo, que en esto consulté me dieron esas indicaciones que era cómo se dividía. Por eso es lo que yo le di la cantidad a ella. No es que yo lo esté decidiendo porque yo quiera. Yo averigüé. Como le digo, la asistencia en corporación. Es que el banco, yo cuando fui a hablar me dijo que el banco le entrega el dinero a una persona. Y ahí el banco ya no tiene nada que ver. Y esa persona es la que reparte el dinero. Entonces igual que me diga otra cantidad. Entonces quiero que se reparta de forma correcta mi parto. O sea, recibir lo que me corresponde realmente. Lo que usted va a tener que hacer, por el valor que significa el patrimonio de esta herencia y por la doble versión que tiene la señora, que obviamente le es favorable a ella y por eso la acepta. Porque si no la fuera favorable seguramente estaría averiguando otras versiones. Va a tener que tener una asesoría de abogado. Yo no dije eso. Va a tener que tener una asesoría de abogado. Porque no es lo justo. O sea, le están dando una parte bastante menor de la que le corresponde. Entonces no se trata aquí de llegar a un arreglo por un peso más o un peso menos. Que se ahorre el abogado y dejamos de discutir. No, porque aquí entre pitos y flauta, como dirían por ahí, hay casi dos millones de pesos. Entonces no le conviene. No le conviene. Va a tener que asesorarse por un abogado. Porque yo dudo que esta señora vaya a salir de su convicción. Porque no le conviene. No creo, yo le voy a pagar lo que le corresponde legal y siempre se lo he dicho. Que yo no tengo dinero ahora para pagarle a un abogado. De hecho estaba viendo en la municipalidad, en el... ¿Cómo se llama ese de la abogado? La corporación de abogado. Y como que no me podían ayudar mucho. Porque el abogado de la municipalidad obviamente tiene más casos. Y como que me atendía cinco minutos. Y en la corporación me dijeron que tenía que ir, claro, a una mediación acá en el centro. Por eso yo quería ver la posibilidad de que se llegara a un juicio de partición. Es que en el juicio de partición van a perder todos. A nadie le conviene. Claro, si la señora no tranza esta solución, no le va a quedar otra. Pero no le conviene a nadie. Pero usted dijo que quería darle lo que corresponde. Y lo que corresponde lo revisamos aquí todas juntas. ¿Cuál es la partición que debe hacerse? O sea, ¿cuál es la repartición que debe hacerse? ¿Está de acuerdo con eso? La verdad que me gustaría consultarle igual con los abogados a los cuales yo les hice las consultas con toda la documentación en la mano. No es que desconfíe de su asociación. Obviamente tiene experiencia igual. Pero me gustaría ver por qué me dieron otra información. Eso me gustaría averiguarlo. Ahora, si me dicen que es lo mismo que me está diciendo usted, yo no tengo ningún problema en darle lo que le corresponde. Pero si me gustaría me diera la oportunidad de consultarlo también con los abogados que yo consulté y de que me digan que si es lo que usted dice, yo estoy dispuesta. Siempre lo he dicho. Estoy dispuesta a pagarle lo que le corresponde. Es que yo le dije que no me tocaban 108 mil pesos esa vez y usted se cegó con que era 108 mil pesos. Es que es lo que me dijo el banco. Es lo que me dijo el banco. Yo no puedo, yo no lo invento. Yo me averigüé. No es que esté diciendo las cosas por decir. ¿Podría tasar de nuevo la propiedad? Es que yo fui a verla y es como muy cerca de Estación Central. Hay universidades cerca, hay locomoción cerca. Sí, se puede hacer una tasación, pero las tasaciones tienen costo. Esta propiedad, esta tasación es de cuánto. 70 mil pesos yo tuve que pagar por eso. Y aparte el departamento, si usted lee por favor ahí el informe del tasador. Una, el departamento no está en buenas condiciones. Yo tengo fotos de las condiciones que está. Hay que hacer el valios arreglo. El barrio también por fuera. No tiene fecha esta tasación. Sí, sí está con fecha. Eso fue en abril. Sí, tiene fecha. Aquí no tiene. La que ella tiene, a ver, denme un segundo. Le paso la que tengo yo acá. Acá tengo la tasación. Permiso. Y esto, supongamos que llegamos a un acuerdo. Es que claro, le faltaba enojo a esta tasación. Es del 18 de abril del 2018, no vale la pena hacerla de nuevo. Es el valor de la propiedad. Siempre hay que tomar en cuenta que el valor de la tasación es un valor referencial. Se puede vender un poquito más, un poquito menos, pero es el valor. No va a cambiar sustancialmente porque haga otra tasación. Sí, usted tiene las dos últimas hojas, nomás que señalan lo mismo. 28.600.173. No va a valer la pena. Va a gastar dinero por nada, porque no va a cambiar sustancialmente el monto. Supongamos que habla con sus abogados y sus abogados corrigen de acuerdo a lo que establece nuestras normas vigentes de cómo debe hacerse el reparto de esta herencia. Perfecto. ¿Cómo va a pagarle a la señorita ese dinero? ¿Va a esperar vender la casa y pagarle lo que corresponde o va a comprarle la porción que le corresponde? No, yo no voy a vender el departamento porque yo vivo ahí. ¿Cómo le va a pagar entonces? Le compro los derechos. Yo en este minuto tenía, y se lo dije, tengo 2.300.000 y 2.400.000, por decirlo, ¿ya? Que es prácticamente el contado, ¿ya? Y bueno, si hay que pagar más, ahí me tendría que dar un poco de plazo porque conseguirme el resto no es fácil. Se pende, como le digo, si la tasación que usted dice que es, sí, yo no tengo problema. Y siempre he estado dispuesta, como le digo, a pagarle lo que corresponde. Maravilloso. Entonces, quedamos a la espera. Uno, que usted concurra al banco y ratifique el monto que le señalaron, dado que a la señorita le indicaron un monto y a usted le indicaron otro. El de la señorita cuadra con la división que uno debiera hacer, la división matemática que uno debiera hacer de acuerdo al monto total de lo que está depositado en esa cuenta. Respecto a la propiedad, el valor de tasación queda indubitado en los 28 millones y fracción. Si son los 28 millones y fracción, hicimos juntos acá el cálculo y luego le corresponde a la señorita, serían 3 millones y medio. Estamos a la espera de esa ratificación por parte suya para, una vez obtenidas las dos confirmaciones, realizar un contrato de cesión de derechos donde usted le cedería, le vendería los derechos que a usted le corresponden en herencia a la señora a cambio de los 3 millones y medio por la propiedad y los 164 fracción del banco. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y con eso cerramos la sesión. Los monto de que había dicho yo que me correspondían estaban en lo correcto, la jueza sacó el cálculo delante de las dos partes y efectivamente era lo que me correspondía a mí. Y yo vine a que se me pagara lo que se me corresponde, nada más que eso. Espero que cumpla. Malva llevaba más de un año peleando por la herencia de la madre, enfrentándose con su hermana una y otra vez por la casa. Porque la familia desconfiaba del trámite legal que su madre había hecho en vida. Yo sabía que mi mamá me había dejado la casa a mí, porque en una conversación que tuvimos, él dijo que a ella le gustaría que yo me quedara con la casa. ¿Veamos lo que pasó en el programa? Entonces, lo que se hace acá, que efectivamente su madre le vendió a la señora la propiedad y mantuvo el usufructo, el derecho de usar y de gozar de la propiedad, se radicó en su madre hasta el día de su muerte. Fallecía su madre, esta señora, fueron a sacar un certificado de función de la madre y levantaron la inscripción de usufructo en el conservador de bienes raíces y por eso que el certificado dice que está libre de cualquier gravamen. Esa es la parte de ellas. Usted me dice que tiene una acción judicial en tribunales, ¿por qué? Para ver si realmente fue una venta ficticia o legalmente ella sí puede gozar de quedarse con la casa. ¿Cuál sería el argumento de ustedes para tratar de anular esa compraventa? No, es ver si realmente se hicieron, se hizo todo correcto, que mi mamá no fue engañada. Yo creo que ella realmente nos mostró el carácter que ella en este tenía, porque es una persona muy, muy negativa. O sea, ella quiere que toda la gente ande a lo que ella dice. Ella es que siempre pensaron que la casa iba a ser para su hijo, porque siempre fue ese el tema. Yo quiero decir algo. Yo soy hija de Yané, sobrina de Marisol. Quiero decir que hay mucho cariño acá. Yo me crié con ella, me crié con mis primos. Para mí es como una madre también. Me duele mucho estar acá. Siento que mi abuelita cuando hizo esto, yo se lo pedí, yo la nieta. Yo le dije un día, abuelita, ¿sabe qué? Porque mi tía ya lo había hecho antes. En el 2011, 2012, ella había ido a Bienes Raíces para hacer esto, para quedarse ella con la casa. Sí, mi mamá quería que yo lo hiciera, pero al final yo decidí que no, porque yo iba a postular a mi casa. Cuando fuimos con mi abuelita, lo hicimos sin saber que lo iba a ir bien. Cuando mi tía se entera de esto, de que mi abuela le dejó la casa a mi mamá, mi abuela entra en una depresión. Por un tema de que no la tomaban en cuenta, no la pescaban. Mi abuela iba todos los días a tomar once con nosotros, todos los días. Y lo único que quiero dejar en claro es que aquí nadie la estafó. Cuando mi hija le dice eso, a mí me gustó mucho, porque ella fue como su segunda madre para ella. Ella quedó embarazada muy niñita y fue el único apoyo que ella tuvo en ese momento fue su tía. Y ahí hay un cariño muy grande. Y entre los primos siempre hubieron mucho cariño. Ellos salían a arañar con nosotros todos los años. Si todo esto, todo este problema que hubo, este fue solamente de la casa. Lamentablemente no se imaginan cuántas familias divididas hemos visto en el programa. Porque cuando los recuerdos y el amor deberían unirlos, lo material los separa. Cuando fallece mi abuela, unos días, un poco, un tiempo antes, le dijimos a mi abuela que se quedara tranquila, que a ella nadie le iba a sacar de la casa. Y se lo dijimos a ella. Sí, porque eso lo tenía mal, el saber que me iban a sacar de la casa y yo no tenía casa. ¿Pero está en la casa actualmente? Yo ahora ya no, ya me cambié a mi departamento. O sea, hoy día estas personas podrían tomar función de la casa sin ningún problema. Sí, la casa está desocupada. Prometimos a mi mamá que ella se quedara tranquila, que a ella no le íbamos a sacarla de la casa hasta que ella le saliera a su casa. Y yo así, yo lo cumplí. Pero le salió a su casa, igual siguió, que no me le querían entregar. Y quería las dos casas, porque quería la casa de ella y más la de mi mamá. Si tanto se querían y crecieron juntas, me imagino que era muy complicado sostener esta pelea por más de un año. Yo no tenía una mala relación con ella. Compartimos muchas cosas buenas y malas. Pero desde que falleció mi mamá, ella cambió mucho. Igual para uno es doloroso pasar por el lado de su hermana y que no se miren, no sé, para mí fue igual algo doloroso. Sí, pero ella no lo ha pasado ni siquiera las llaves, ni siquiera... Pero Jennifer, si no me has conversado. Pero ahora estamos conversando. Sí, pero sí, pues no, no, está bien. ¿Cuándo estaría usted en condiciones de entregarle las llaves? Yo creo que el fin de semana, desocupando, que me falten un par de cosas que tengo que... Como el departamento es chico y la casa es la más grande que he acumulado. Sí, que ahora falta espacio. Sí, no, no tengo ningún problema. Yo siempre, yo lo único que vine es a que aquí se dijera la verdad. Y si es así, está bien, me alegro, pero jamás fue la idea mía de quedarme con el departamento que tengo ahora que es mío y con esta casa. Querían dilucidar este tema que no estaba claro. Cuando ella dijo que ella tenía toda la disponibilidad de entregarme la casa, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperar a la distancia si ella ya tenía su casa? Esperé un año, cuatro meses, un año, cuatro meses para que me la pudiera entregar. Y en diez minutos me asesinaron el problema. Yo no quería creer que ya iba a poder entrar a la casa. Fue una alegría muy grande saber que ya había recuperado lo que mi mamá me había dejado a mí. En mí no está a hacerle daño a nadie. Yo tengo hijos, soy madre, soy abuela. Así me parece. Pero es sano. Sí, sano. Esclarecer la cosa y no dejarte más pendiente. Sí, de todas maneras. Ya, pues un placer haberla conocido. Ahí está, para la próxima semana, ningún problema. Ya. Gracias. Y que estén bien como familia. Maravilloso. Ahí vamos a estar nosotros para confirmar la entrega y por eso cerrar esta historia. Y fuimos a comprobar que el compromiso se cumpliera. Hoy Malva está feliz y viviendo en la casa que su madre le dejó. Pero cuéntenos un secreto. ¿Cómo fue el proceso de venir a Carmen Gloria a tu servicio? Yo un día martes llegué al este del trabajo y vi que mi hija estaba llamando por teléfono y se largó a reír. Después yo le pregunté que por qué estaba dando mi número y me dijo que había llamado al este programa de Carmen Gloria. Y yo le dije que eso, que para qué lo había hecho si eso a lo mejor quizás cuánto tiempo más iba a salir. Y al día siguiente ya me habían llamado por teléfono. Y yo ya el día jueves estaba en la medición y la cita de Carmen Gloria no se demoró ni menos de diez minutos. Y yo ya había recuperado mi casa en lo que no recuperé en un año cuatro meses. El día lunes me la entregó y yo estaba feliz. Feliz porque iba a usar la casa que mi madre me la había dejado con mucho cariño. Y yo le recomiendo a toda la gente de que si tienen algún problema que recurran a este programa de Carmen Gloria. Nunca pensé que iba a salir tan así, tan, que no te queda tan de verdad y si lo comprobé en diez minutos. ¿Quieres también solucionar tu caso? Ingresa tus datos en www.tvn.cl o envía mail a carmengloria.tvn.cl Cristian dice ser amenazado constantemente por su expareja. Por eso hoy pide el divorcio. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Cristian viene acompañado de... Eliana Álvarez. Doña Eliana. ¿Es la pareja del caballero? Don Cristian, dígame, ¿cuál es su casa? Vengo a demandar a la mamá de mi hijo, a Connie, por divorcio y la custodia de mi hijo. Connie está dentro de las dependencias de Televisión Nacional porque no quiere estar cerca suyo. Pidió expresamente que estuviera distante. Así que la tenemos en un móvil, que usted puede apreciar, vamos a estar contactados con ella. Buenas tardes, señora. Hola, buenas tardes. Vamos a estar contactados con usted en esta audiencia. Ok. Ya, don Cristian, cuente, ¿cuánto tiempo de separación de hechos tiene con la señora Connie? Desde enero, desde el 2017, hay una mediación que ahí sale, pero estamos separados de palabra desde noviembre del 2016. Mentira. ¿Dijo mentira usted? ¿Será Connie? Sí. ¿Por qué? ¿Desde cuándo está separada? Junio, junio. Que lo que pasa es que él en noviembre recién se dignó a ir de la casa. Que es distinto. Es que ahí se empieza a contar la separación de hechos. Mientras beban bajo el mismo techo, para la ley se presume que siga siendo un matrimonio. Por eso es importante que tengan domicilios distintos para que empiece a contabilizarse la separación de hechos. Eso es falso, porque de hecho, desde septiembre del 2016, decidimos darnos una oportunidad que no llegó a nada. De hecho, en octubre, el 20 de octubre del 2016, que era cuando cumplíamos seis años casados, definitivamente ella me dice, no, esto ya no puede más, tienes que irte. Y yo ya empecé a buscar un lugar donde ir. ¿Y cuántos se casaron ustedes? ¿En qué fecha? En 2010. ¿Hicieron cese de convivencia? No, solamente lo que está en la mediación que se hizo en enero. ¿Y por qué no ha hecho cese de convivencia? No, no conocía yo, no sabía hasta hace un tiempo atrás que había que hacer eso. Requisito fundamental para el divorcio. Así es. ¿Tienen hijos en común? Uno. ¿Qué edad? Ocho años. ¿Han fijado para este hijo alimentos? Sí, en la mediación que se hizo el año pasado. ¿Y cuántos son los alimentos? 120 mil pesos. ¿Está al día? No, porque llevo un tiempo sin trabajo y llevo dos meses de retraso. Tres. ¿Tres contando este? Sí. Tres meses. ¿Tiene otra falla? Porque para pedir divorcio tiene que estar al día con la pensión de alimentos. ¿Y respecto a la relación con su hijo? No, ningún problema. Cada vez que me toca visita no he tenido mayores dificultades con eso. O sea, ¿está bien? Sí, está bien. De hecho, cuando puedo tenerlo más tiempo, nunca me ha puesto problema. Perfecto. Ya, señora Connie, ¿y usted qué opina de la petición de divorcio que le hace su ex marido? Es que siempre hemos conversado el tema del divorcio. Siempre le he pedido el divorcio desde que él se fue. Ya, ¿se está de acuerdo? Estoy de acuerdo que nos divorciemos. Eso es ahora. Eso es ahora porque hace un par de semanas atrás yo empecé a hacer el trámite por la corporación judicial y le solicité a ella que me mandara la fotocopia del carnet más un certificado de residencia y nunca me lo envió. Hasta el día anterior que yo iba a ir para no perder la visita, nunca me lo quiso mandar. Era muy poco interés de parte de ella. Sí, pero un fin de semana tú no vas a pedir un certificado de residencia, no te lo van a dar. Entonces, por eso no te lo envié y ahí fue cuando me dijiste, bueno, me dijiste hartas cosas y que viera yo el tema del divorcio. Entonces, pero yo siempre te he pedido el divorcio y de hecho, desde que nos separamos, desde que yo dejé de estar contigo, yo dije que me quería divorciar de ti. Entonces, para mí no es problema que me pidas el divorcio. Bueno, eso es ahora. Lo que más quiero no es ahora porque el que no me ha querido dar el divorcio eras tú. No, eso es falso. ¿Se lo ha pedido usted? ¿Yo? Sí. Sí, de infinidades de veces, mi mamá también ha hablado con él, entonces, no sé. Pero tampoco he hecho nada. Yo al menos he tenido a la facilidad. Yo fui al registro civil, yo fui a la corporación. ¿Hizo el cese de convivencia usted? No, porque tenía que ir con él para que estuviera, lo hiciéramos el divorcio en un año. Sí, pero el cese de convivencia se puede hacer lateralmente, notificándolo al otro cónyuge o poder ir los dos juntos. Pero se puede hacer, y se debe hacer, porque además es requisito esencial para disolver o intentar incorporar la acción de divorcio. No, solamente fui porque para ver el tema de cómo lo podía hacer por el registro civil y me dijeron que tenía que ir con él a hacer el cese de convivencia para que pasara un año. Exacto. Y después, si lo hacía yo, eran tres años. Entonces, yo, de hecho, yo eso se lo comuniqué. Bueno, el asunto es que ahora, con mayor razón, con mayor fuerza, yo quiero el divorcio porque he recibido constantes agresiones de parte de ella, vía WhatsApp, vía teléfono. De hecho, en este momento... ¿Y con motivo de qué? ¿Por qué son esas agresiones? Porque retraso de la pensión en... ¿Agresiones propiamente tal o cobro de pensiones lo que está recibiendo? Agresiones. ¿A qué le llamo? El cobro de la pensión, pero con las agresiones. ¿Cuáles son las agresiones? De hecho, la última vez, ella me llamó por teléfono y el llamado fue, ándate con cuidado que en cualquier momento te pitean. Directamente. Eso es una amenaza. Y yo tuve que hacer una denuncia en Carabinero. En este momento ella está con una orden de alejamiento en su contra. A favor mío. Pero siempre han sido agresiones. Es que siempre le ha pedido orden de alejamiento por mí y eso, entonces... Sí, pero la frase que él está diciendo, señora, es una frase bastante decidora. Eso es una amenaza. Mire, que él me grite, que él me diga loca, que él me tire improperio. Eso que yo le diga, si te veo, te pego. Eso, bueno, sí, a lo mejor es mi error de haberle dicho eso, pero no creo que eso sea una amenaza de muerte. ¿Fue porque él estaba pidiendo la mención de mi hijo o porque ya lleva tres... Aunque a usted le cause risa y lo tome con una alivialdad increíble, ese es un acto violento y es una amenaza. Y la amenaza en nuestro país es un delito, señora. Y los delitos son responsabilidades personales. No se empatan. No porque él la agreda o sienta a usted que lo ofende, le da derecho a usted a hacer lo mismo. Y aunque él debiera todas las pensiones de alimentos de la vida, usted tiene las herramientas legales para cobrárselas. Andar amenazando a la gente no es la forma. Tengo varias pruebas hasta... Pero no es amenaza de muerte. Según su apreciación... Sí, a lo mejor yo me exasperé. Señora, señora, según su apreciación errónea, no lo es. Según los hechos, lo es. Así que tenga cuidado con lo que dice. Tengo varias evidencias, tengo WhatsApp impreso de parte de... ¿Las tiene ahí? Sí. A ver, tráigame. ¿Y todas estas denuncias las tiene interpuestas además? Sí, permiso. Aquí están los WhatsApp, unas fotografías que después quiero comentarlas y aquí tengo las denuncias. ¿Y estas fotos? Esa es la pareja que tiene, una de las parejas que tuvo, que es un muchacho que estaba preso en este momento. ¿Y por qué le manda estas fotos a usted? No, son fotos públicas de Facebook. Ah, qué lindo cómo la gente expone su vida. Ya, y estas son todas las, algunas de las denuncias, las citaciones y todo lo que yo he hecho contra Dios. ¿Y usted las sigue en las redes sociales ahí? No, no, pero de hecho yo hace muy poco reactivé un Facebook, pero son cosas que están a nivel público. Lo que pasa es que yo más que nada las saqué para pruebas. Yo fui a denunciar a la PDI por ese problema porque mi pareja, mi expareja está detenido y él me hackeó mi Facebook y él lo usa. Yo ya no tengo Facebook, no tengo WhatsApp, no tengo nada. No, no tengo nada, solamente me comunico por el teléfono de mi pareja. Usted me está tratando de ponerse parte de la herida. No, no. Se está tratando de que yo entienda que todas estas publicaciones no las hizo usted y que esta conversación tampoco es suya. Mala estrategia, señora. Muy mala estrategia. No sé qué, no sé qué me está... Entre medio de los papeles que le mostré hay una denuncia en contra de él, también amenazas de muerte hacia mí. Qué linda historia, cómo se amenazan todos de muerte. Este muchacho... ¿Y su hijo qué edad tiene? Ocho años. En esta historia, de fotos inapropiadas, de conversaciones llenas de insultos, hay un niño de ocho años. Tengo un video que muestra a mi hijo... Y sigue mostrando cosas de mí. En... ¿Qué atroz? Le voy a pirar a Pamela Lago, nuestro psicólogo, a que ingrese. ¿Qué falta, caballero, aunque usted sea la víctima, qué falta de conciencia con su hijo? Porque uno puede estar sometido a una situación absolutamente inapropiada, pero uno sabe cuándo cortar esto, cuándo decir basta. Esto es un círculo que ustedes, una espiral de violencia, que ustedes van acrecentando entre los dos. Aquí hay conversaciones de los dos. Hay cosas... Señor, escuche. Sí, escuche. Y escuche, y le pido que escuche, no por usted, porque ustedes dos son lo bastante adultos como para tomar sus propias decisiones. Y su familia y su círculo cercano se harán cargo de las consecuencias entre ustedes. A lo que a mí me preocupa es que en medio de esto, que de paso, señores, lo digo lisa y llanamente con todas sus letras, de esta ordinariez, hay un niño de ocho años. Aunque a usted le cause risa y lo tome con una alivialdad increíble, ese es un acto violento y es una amenaza. Y la amenaza en nuestro país es un delito, señora. Y los delitos son responsabilidades personales. No se empatan. No porque él la agreda o sienta usted que lo ofende, le da derecho a usted a hacer lo mismo. Y aunque él debiera todas las pensiones de alimentos de la vida, usted tiene las herramientas legales para cobrársela. Andar amenazando a la gente no es la forma. Tengo varias pruebas. Pero no es, no es, no es amenaza de muerte. Tengo WhatsApp impreso. Según su apreciación, según su apreciación, señora, señora, según su apreciación errónea, no lo es. Según los hechos, lo es. Así que tenga cuidado con lo que dice. Tengo varias evidencias, tengo WhatsApp impreso de parte de... ¿Los tiene ahí? Sí. A ver, tráigame. Y todas estas denuncias las tiene interpuestas además. Sí, permiso. Aquí hay, ahí están los WhatsApp, unas fotografías que después quiero comentarlas y aquí tengo las denuncias. ¿Y estas fotos? Esa es la pareja que tiene, una de las parejas que tuvo, que es un muchacho que estaba preso en este momento. ¿Y por qué le manda estas fotos a usted? No, son fotos públicas de Facebook. Ah, qué lindo como la gente expone su vida. Ya, y estas son todas las, algunas de las denuncias, las citaciones y todo lo que yo he hecho en contra de ella. ¿Y usted las sigue en las redes sociales ahí? No, no, pero de hecho yo hace muy poco reactivé un Facebook, pero son cosas que están a nivel público. Lo que pasa es que yo más que nada las saqué para prueba. Tengo un problema porque mi expareja me hackeó mi Facebook. Yo estoy en, yo fui a denunciar a la PDI por ese problema porque mi pareja, mi expareja está detenido y él me hackeó mi Facebook y él lo usa. Yo ya no tengo Facebook, no tengo WhatsApp, no tengo nada. Solamente me comunico por el teléfono de mi pareja. Usted me está tratando de ponerse parte ante la herida. No, no. Se está tratando de que yo entienda que todas estas publicaciones no las hizo usted y que esta conversación tampoco es suya. Mal estrategia, señora. Muy mal estrategia. Mal estrategia, de fotos inapropiadas, de conversaciones llenas de insultos. Hay un niño de 8 años. Tengo un video que muestra a mi hijo. Y sigue mostrando cosas también. ¿Qué atro? Le va a pirar a Pamela Lago, nuestro psicólogo, a que ingrese. ¿Qué falta, caballero, aunque usted sea la víctima, qué falta de conciencia con su hijo? Porque uno puede estar sometido a una situación absolutamente inapropiada. Pero uno sabe cuándo cortar esto. Cuándo decir basta. Esto es un círculo que ustedes, una espiral de violencia que ustedes van acrecentando entre los dos. Aquí hay conversaciones de los dos. Hay cosas, señor, escuche. Sí, escuche. Y escuche. Y le pido que escuche, no por usted. Porque ustedes dos son lo bastante adultos como para tomar sus propias decisiones. Y su familia y su círculo cercano se harán cargo de las consecuencias entre ustedes. A lo que a mí me preocupa es que en medio de esto, que de paso, señores, lo digo lisa y llanamente con todas sus letras, de esta ordinariez, hay un niño de 8 años. Y eso sí me preocupa. Y la poca visibilidad que este niño tiene frente a los ojos de ustedes. Hablan de él como que fuera una cosa. Como que fuera un objeto que no escucha, no ve ni entiende nada. Un niño de 8 años ya entiende mucho, demasiado, de lo que ustedes están haciendo. Amela, qué terrible, qué atroz. El nivel de la agresión, de la conversación, de la normalización de la violencia es tal que lo relatan como que estuvieran hablando de una película ajena. No, y hay cosas peores que esos whatsapp. Hay audios en donde se tratan de manera impresionante, en donde ya la cantidad de gravatos son increíbles. Y como dices tú, los papás pueden, a ver, los adultos, no estoy diciendo que esté bien, pero pueden hacer lo que quieran con su vida. Acá tenemos un niño de 8 años que vive con la mamá y que va a fin de semana por medio con este papá y que está en medio de esta tormenta que tiene que ver con pensión de alimentos, con si están o no están, con si la mamá fue infiel o no fue infiel. Y sabes que los dos hablan del niño como un testigo casi de esta situación. O sea, el papá refiere que el niño quiere vivir con él porque le carga esta vida con la mamá y la mamá refiere exactamente lo mismo de parte del papá. Que sí, que se lleva bien con el papá, pero que este papá no paga, que no está atento. O sea, estamos hablando de un niño que está en medio de una tormenta y ustedes están más preocupados de pelear entre ustedes. Y lo primero que piden acá es arreglar un tema de divorcio, pero no sale el tema del niño en ninguno de los casos. Es tremendamente preocupante por la forma y por el grado de agresión al que llegan estos papás y sobre todo por la cantidad de tiempo que llevan en esta situación. Cuando las familias judicializan a estos niveles el intercambio, empieza una escalada. ¿Qué pasa con esto? La idea de los tribunales y de judicializar algo es para solucionar un problema. No pudimos solucionarlo entre nosotros, vamos a ir a tribunales para que un tercero, imparcial, la ley se haga cargo de esta situación. En este caso, no es así. En este caso, tenemos una mamá que, insisto, agrega de una manera increíble al papá y el papá judicializa una y otra y otra vez esta situación. Casi como en un gallito. Ya no hay afán de solucionarlo, sino que hay afán de ganar el gallito al otro. Pero, leyendo una cantidad enorme de WhatsApp, que casi hay una conducta adictiva. Te lo voy a decir por qué. El Tribunal de Familia, cuando fija la pensión de alimentos, señala un número de cuenta, un banco en específico. Eso no cambia nunca más. Nunca más. De aquí hasta que el niño tenga derecho a pensión de alimentos. Hasta los 21 o hasta los 28. Siempre es lo mismo. ¿Cuál es el afán de todos los meses preguntarle, dame el número de cuenta, que no te doy el número de cuenta, que si no me das el número de cuenta no te voy a depositar, es que no te lo voy a dar, es que sí, dámelo, y empiezan los insultos. ¿Me quiere decir para qué? Le pregunta todos los meses cuál es el número de cuenta. ¿Era solamente en esa conversación y era para depositarla en efectivo? No, no, no. Hay varias conversaciones. Quiera depositarla en efectivo, en cheque, en valedicta, en lo que se le antoje, arréglesela a usted. Si tiene una mala relación con ella, si sabe cuáles son los códigos de esas conversaciones, ¿para qué conversa con ella? ¿Para qué insiste en conversar? Y son conversaciones extensísimas. Es que estoy en el banco de la calle no sé cuántito, te voy a depositar en la calle no sé cuántito. Es que no me gusta que me deposites en esa calle, es que yo sí te quiero depositar en esa... Unas conversaciones que no tienen pero ni pies ni cabeza, que no tienen ningún sentido. Por eso que me irritó, por eso que lo increpa a usted también, porque aquí usted no es una víctima, usted es cómplice de esto. Son parte de un círculo. Es tanto que él la llama para grabar las conversaciones con ella. Sí, fue lo que me quería mostrar. Y no solo eso, lo vuelve a hacer varias veces. Entonces, se prepara para llamarla, pelear con ella por teléfono y grabar la conversación. Ustedes están coludidos en esta situación. La colusión es cuando los dos, de alguna u otra manera, entran en un círculo y en un spin en donde no pueden salir. Por lo mismo, yo no hablo con él. Por lo mismo, yo otra... Por eso él ahora habla solo con mi mamá, porque él ve que... Él insulta, pero después, claro, obviamente yo reacciono. O sea, yo... No, 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 señora. Eso no es... Perdón, perdón. A ver, silencio, silencio. Eso no es una justificación. Usted no es una niñita, usted es una persona adulta. Hágase cargo de sus respuestas. Eso es falso. Y las respuestas que usted escribe son impresentables. La responsabilidad penal, señora, es individual. Uno no... Se imagina si llegara el ladrón a decir, lo que pasa es que yo robo porque ella andaba con el collar luciéndose en la calle. Entonces, no es culpa mía, es culpa de ella que tenía el collar en la calle. Eso es falso. Y de hecho, yo tuve que empezar a grabar las llamadas porque ella me agredía inconstantemente a mí y después se hacía la víctima con su mamá. No, se habla por teléfono. ¿Qué parte no entendió? ¿Quiere ver lo ridículo de las conversaciones que usted mantiene con ella? A mí solo me indica eso que usted está tan enfermo como ella. Y ni siquiera enfermo porque yo creo que es un error gravísimo decir que la violencia es una enfermedad. Está tan mal como ella para la igualdad de condiciones. Usted, si bien, se mantiene en un lenguaje bastante más aceptable que el de ella. El de ella es vergonzoso. Pero usted busca esa conversación innecesaria. Que, insisto, preguntando cuál es el banco. Yo creo que en todo Chile la gente sabe cuál es el banco donde se depositan las pensiones de alimento, ¿no? Pero en esa conversación se refería a enero. Él ha mejorado mucho su conducta. Ya, de hecho... Señora, no tengo idea. La prueba me la trajo él. Por eso. Porque es lo que él está haciendo es una medida para poder tener pruebas de cómo era el trato con ella. Eso es enfermo. Era. Ahora las cosas han cambiado. No tengo idea. Él me está contando hoy exactamente lo que estamos hablando. Él no me dijo, fíjese que esto ocurría hace un año atrás y hoy yo soy una persona nueva. No. Él me dijo, mire lo que está pasando. Y me lo pasó. Así que lo que usted me está diciendo no tengo idea. Él dijo que esto no es lo que estaba pasando. Y el reflejo, la fotografía de lo que está pasando hay dos personas que están muy mal. Y lo que está diciendo Pamela, póngale ojo, ponga atención, porque es la forma de violencia más peligrosa que existe. Cuando uno ve en la televisión, femicidio, muerte, son violencias coludidas, la mayoría de ellas. Y en escalada, como esta, en donde cada vez quiero irle ganando al otro. Entonces, ella lo agreda, él arma todo un plan para que ella lo agreda y poder grabarla y poder mostrarlo y poder ser víctima de esta situación. Eso es una colusión. Cuando ustedes eligen mantenerse dentro del círculo. A ver, señora, mire, si una persona usted va en un bus, va en el metro y una persona la empieza a insultar, ¿qué hace usted? Lo evado. Yo lo evado. Perfecto. Si una persona, si usted tiene una amiga, que cada vez que se juntan con esa amiga, su amiga le empieza a decir lo mal que se ve, lo desarregla que está, lo mal que lo ha hecho, lo antipática que es, ¿qué hace usted? Exactamente, tomó distancia. Este caballero, lejos de tomar distancia, ¿sabe lo que hace? Como que en el ejemplo que yo le puse, usted a su amiga, provocar al juntarse con su amiga, pero llevar a la grabadora para grabarla, llevar al celular para escucharla y preparar a todo el escenario para cuando esta amiga, que es ella la que se desmide, obviamente, usted la pudiera tener probada. ¿Es normal? ¿Usted encuentra que eso es normal? Doctora. Pero es que ahora son distintas las cosas porque de hecho, cuando yo he recibido llamadas de ella de parte que me insulta y cosas así, yo literalmente le corto, no la tomo en cuenta. Ojalá fuera así, pero usted mismo contó que no. Pero es por eso que nos referimos. Es ahora. Yo creo que hizo falta... ¿Ahora hace cuánto? No, hizo falta que él hiciera la claridad desde qué mes empezó a cambiar esa conducta porque es increíble los relatos que el niño nos hace cuando está en nuestra casa. Es un niño que como la psicóloga dice, está expuesto a un nivel de violencia inverosímil, inverosímil, que tiene dos referentes. Una mamá que por un lado es muy descuidada con el niño. El niño llega cochino a la casa. Mire, su apreciación es una apreciación evidentemente implicada. Usted es la pareja del caballero. Es una apreciación desde uno de los lados. Y por otro lado, tengo la apreciación de una psicóloga, máster en psicología de niños, entrevistó a las dos partes, por lo menos. ¿Cuál quiere usted que es la postura más ecuánime? ¿La suya? No, no estoy poniendo en duda. Pamela, te sigo escuchando a ti entonces. El niño no vino, pero los papás concuerdan en algo, los dos. ¿En que está con problemas conductuales en el colegio? Qué obvio. En que se le hace difícil la visita, entonces el papá dice que él llega a la casa cuando va a verlo y le habla cosas que no corresponden de la casa de la mamá y la mamá dice exactamente lo mismo del papá, que el niño llega agresivo y llega enojado y llega diciendo a su pareja que no debería estar con ella. Y a mí no me cae ninguna duda que probablemente están los dos diciéndome la verdad. Porque cuando tenemos un niño que está dentro de una triangulación como esta, que son los niños que le llaman vulgarmente la pelotita de ping-pong, que van de un lado a otro, que tiene una mamá que trata de corudirlo con ella en contra de este papá, malo que no paga la pensión y tiene un papá que trata de corudirlo con él en contra de esta mamá mala que le puso el gorro al papá y en base a eso tenemos un pobre niño que está de un lado a otro y sí, es súper probable y me parece lógico que a ustedes les va a decir cosas terribles de la casa de la mamá y a la mamá les va a decir cosas terribles de la casa del papá. ¿Saben por qué? Para congraciarse con ustedes. Porque un niño de ocho años al único que tiene en el mundo es a los papás y este niño lo que debe querer es caerle bien al papá y caerle bien a la mamá y los niños quieren hacer a los papás felices quieren verlos contentos entonces el niño cree que va a ser muy feliz al papá hablándole mal de la mamá porque concuerda con lo que hace el papá y que va a ser muy feliz a esta mamá hablándole mal del papá. El papá nunca le habla mal de la mamá pero el niño llega con un vocabulario súper soex de lo que la mamá le dice o sea palabras súper soex refiriéndose al papá esa no es una medida de solucionar los problemas entre ellos. A mí me impresiona y yo no le tengo miedo a las palabras así que lo voy a decir con todas sus letras yo creo que el enemigo más grande que tenemos para avanzar para evolucionar es la ignorancia y no estar conscientes de nuestra ignorancia si yo creo que sé más que el médico lo más probable es que me muera el primer refriado que me dé si yo creo que sé más que cualquier profesión que sé más que el camarógrafo lo más probable es que la gente cambie de canal porque la imagen me va a quedar toda borrosa y más descuadrada y pésima. Uno tiene que respetar y tener la sabiduría y la inteligencia para abrir los sentidos cuando uno está hablando con algún experto. Pero la tozudez la ceguera hace que seamos y que sigamos nadando en nuestra ignorancia y ese es el mayor impedimento para cualquier cosa. Pamela es psicóloga habló con ustedes dos tiene una apreciación desde la ciencia de qué es lo que está pasando pero usted cree saber más que usted cree tener definiciones mejores que la de yo entiendo que usted lo quiera defender pero tapar el sol con el dedo no es la forma de defenderlo porque además se está poniendo en riesgo usted yo veo la vulnerabilidad del niño él ha acudido a la OPD ha ido al colegio mientras él siga grabando la mamá mientras él siga manteniendo estas conversaciones indebidas e innecesarias mientras él quiera mantener esto que parece que lo entretiene que iba al tribunal y ponen la denuncia y la grava de nuevo y ponen la denuncia y va a carabineros día por medio mientras siga manteniendo eso va a seguir dañando al niño se necesitan dos personas señora para esta situación dos partes la señora que lo está haciendo pésimo y el caballero que lo está haciendo igual de pésimo cada uno tomó un rol ella tomó un rol agresivo activo en la situación y él tomó el rol del polizonte yo te grabo te denuncio te judicializo los dos conductas las dos conductas le están haciendo pésimo al hijo si uno de los dos dejara de hacer lo que está haciendo esto se cambia lo que pasa es que señora si este caballero simplemente se dedicara el mismo lo dijo visita funciona perfecto por lo tanto si él solo se restringiera a ir a buscar al niño pasar el fin de semana con el niño y las veces que le corresponda y ir a dejarlo a la casa y fuera al tribunal como corresponde si es que se le perdió el número y pidiera cuál es el número de la cuenta y el banco en el que tiene que depositar no tendría por qué tener ningún tipo de conversación con esta señora y todo este cerro de cosas que hubiera parado hace rato pero si lo hizo él tiene mediaciones frustradas cuando uno va al colegio y en el colegio te dicen que no hay maltrato porque probablemente en el colegio tienen súper claro que lo que le pasa a este niño es que está siendo triangulado vas a la OPD y la OPD tampoco se escucha según ustedes para carabineros y carabineros también le dicen ¿sabe qué? lo que yo acá veo es un niño triangulado entre los papás pero no que hay maltrato no hay maltrato si bien acá estamos hablando exactamente lo mismo por cuarta vez estará todo el mundo todo el mundo desde el colegio de su hijo los profesores el director del colegio estarán todos tan equivocados o será que a lo mejor hay que mirarse uno un poquito y decir ¿qué estaré haciendo yo mal? quizás mi hijo se ha dado cuenta que yo vivo peleando con la mamá que yo vivo judicializando la vida con la mamá que tiene una mamá tremendamente agresiva y que entre los dos hacemos chispitas y quizás se ha dado cuenta y está tratando él de entrar en esta dinámica entonces insisto imagínese que usted tiene ocho años que lo único que tiene en el mundo es un papá y una mamá y usted cree que lo que más le importa en el mundo a la mamá es pelar al papá y lo que más le importa en el mundo al papá es tener problemas con la mamá ¿qué va a hacer? le va a hablar mal al papá de la mamá y le va a hablar mal a la mamá del papá que es lo que está haciendo su hijo por ahora solo muestra lo dañado que está solo muestra lo triste que debe estar solo muestra lo difícil que debe ser pero saben que eso trae consecuencias y cuando sea adolescente va a aprender a usarlo no va a seguir normas porque ustedes van a dejar de ser alguien importante porque él va a sentir que están más preocupados de pelear entre ustedes que de preocuparse de él y el día de mañana cuando les empiece a mentir cuando empiece a buscar apoyo en otras partes cuando empiece a buscar en los amigos las soluciones que no tiene en la casa no se queje no sé si eso es bastante entendible yo lo comprendo solo una frase Pamela para confirmar lo que estás diciendo ella insiste insiste y entiendo sé que a lo mejor es su forma de mostrar cariño y tratar de defenderlo que esto es un proceso antiguo que esto no tiene nada que ver con la actualidad la última medida de protección que trae desde hace 10 días atrás así de antiguo es el proceso muchas gracias eso fue debido ahora viene a la explicación señores ambos quieren ambos quieren el divorcio sí pero lo que pasa es que yo estoy yo ya no hablo con él qué bueno ojalá se casé no es que cualquier cosa que él tenga que ver con el Lucas él se lo manda a mi mamá maravilloso porque bueno de hace bastante tiempo que yo ya no se lo entrego prefiero entregárselo dejarlo donde mi abuelo que él se lo entregue que lo venga a dejar igual porque para no una buena medida para que no se encuentre para no tener más problemas porque no quiero estar pasando malos ratos que el Lucas tampoco tenga que pasarlo y por el tema del Lucas yo también he estado bien pendiente de él de hecho señora no lo dudo pero sería bueno que usted recuerde una frase y a lo mejor cuando esté más vieja cuando tenga la edad más cercana a uno se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo que a uno le suena como verso de vieja porque las mamás se lo dicen a uno muchas veces es tal cual es una realidad más que todas las frases que usted le pueda decir a su hijo sus hijos aprenden del ejemplo como la ven a usted así van a actuar y van a hacer su reflejo si usted quiere que su hija hable o su hijo con el vocabulario que usted usa cambie el vocabulario si usted quiere que su hijo ande amenazando a la gente por la vida deje de hacerlo usted piense cómo quiere que viva su hijo el día de mañana y compórtese en consecuencia con eso porque aunque usted le diga lo que le diga su hijo la está mirando y va a hacer su reflejo quieren el divorcio ambos no han hecho el cese de convivencia y dada la fecha en que contrajeron matrimonio que es el 2010 la ley exige el cese de convivencia así que yo les sugiero que hagan y realicen el cese de convivencia para que en un año más puedan divorciarse de común acuerdo me parece innecesario que sigan extendiendo esta relación por simple tozudez de las partes por una inmadurez que está quedando plasmada en la forma de relacionarse que tienen vayan juntos al registro civil hagan el cese de convivencia y en un año más firmamos un acuerdo de divorcio y recuerde que para divorciarse el tribunal para poder autorizar el acuerdo de divorcio o la demanda de divorcio va a pedir que usted está el día en la pensión de alimentos así que aproveche este tiempo para ponerse al día en la pensión de alimentos haga el cese de convivencia y nos vemos en un año más y con esto cerramos la otra vez los seres humanos tenemos muchas formas de aprender pero los estudios han demostrado que el más efectivo y duradero en el tiempo es el modelaje ¿cómo es esto? uno aprende observando si yo quiero que mi hijo lea tengo que leer si quiero que sea una buena persona tengo que actuar como tal si quiero que resuelva sus conflictos sin pelear tengo que dejar de hacerlo por favor no involucren a los niños en peleas de adultos lo único que hacen es enseñarles que así se resuelven las cosas y a meterlos en un mundo que no es para ellos